Una sirena muy triste está Porque su amado la abandonó Y la ha dejado sin ilusión Pues le ha robado su corazón Una sirena muy triste está Porque su amado la abandonó Y la ha dejado sin ilusión Pues le ha robado su corazón Abandonó, la abandonó A esa sirena la abandonó Y le dejó, y le dejó Y le dejó roto el corazón Una sirena llorando está Porque su amado la abandonó Y le dejó, y le dejó, y le dejó, y le dejó Porque su amado la abandonó Y le dejó, y le dejó, y le dejó, y le dejó Y le dejó, y le dejó, y le dejó Y le dejó, y le dejó, y le dejó Y le dejó roto el corazón La abandonó, la abandonó La abandonó, la abandonó A esa sirena la abandonó Y le dejó, y le dejó, y le dejó 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 Gracias.